LA BRUJA tengo 10 frapperas una en cada pie la puedes llevar meto las piezas dentro de las frapperas oh my gosh llegamos estamos ordenando la ropa y tristez hola vlog estamos en super comprando el cajero del disco la quiso chamullar algunas se querían empomar pero bueno, no pasa nada primera noche primera y última outfits outfits chau WHAT 1 de la mañana muriendo para cagar 1 de la mañana muriendo para cagar 2 de la mañana 1 de la mañana 3 de la mañana 3 de la mañana Estamos en Santa en la ruta Acá a pinchar la ruedita Suicidio Y tenemos que bajar todas las valijas ¡Dale! ¡Compiados! ¡Compiados! Me voy a quedar en culo ¡No me encuentro en texto! Hola, vlog Estamos yendo al centro Volvimos al centro solo para ver el gran hermano Y estamos comiendo, igual después vamos a cenar de nuevo Llegamos, vamos a ver con los chicos ¡Qué ganas de vivir! ¡Hola! ¡Hola, vlog! Mira lo comió en serio, Jena ¡Corre! ¡Corre! ¡Me chupa la piel! ¡Sáquemos! ¡Sáquemos! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Llegamos, vámonos! ¡Vamos a correr! ¡No! ¡Elo fue más! ¡Elo fue más! ¡Dale, Llegamos! Una hora después Los 3 y media de la mañana Vamos corriendo porque nos da miedo 3 y media Los 3 y media 3 Estamos comiendo 119 100 ¡Mmmmm! Despierta! ¡Dale! ¡Dale! Respetate Amigate Ven Respetate 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 Por ir a la playa Salud Hasta las 7 La estúpida Pedimos ayuda No No sea ridícula No Clavela Marlene Marlene Estamos Yendo a ver a nuestros amiguitos Una hora después Ahora estamos con estos indigentes Bedos Largados Oh, bravo Me quedo volando así No 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 Vamos a barajos caminando una hora con bolso, bolso, bolso y chocolate, provisiones. Sí, me piensan que los del avión no tienen ni chocolate. Así que tenían. Así que tenían. Esperá la técnica. Ahora sí, andamos raíces. Llegamos. Me tiré todo el off posible. Ay, son las hijas de puta. Yo quiero decir firmemente que no es culpa mía eso. Pues mira lo que es tu casa. ¿Qué? Mira lo que es tu casa. Yo voy a dejar grabado, alejo la concha de tu hermana, sentíme la concha de tu hermana, no hacen nada, son los forros. Por favor, necesito un pito. Ay, ay, necesito un pito. Ahí, ¿qué pasa? Ahí, genial, ahí ya. Vieron, perfecto el bar de allí, ¿no? Oh, que estoy bien. Para mí es un mejor manchado de repente. Para mí es un mejor manchado de repente. Ay, me encanta. A ver si te vas a gustar la cámara. Hola, vlog. Son las 4 de la mañana. Estamos yendo con ellos. A la playa. Denise, Deseo y Alejo. A la playa porque están todos durmiendo. O cogiendo, no sabemos. Hey, guys. We are already in a beach. So, power. Girl power. English version. English version. But with the voice. The shade of one. Yes. And Lara with her outfit. She looks like homeless. Yes. She's actually a homeless. Yes. Lara, can you show us? We can wear her from the street. Las olas, la playa y tú. Chicos, nos encontramos una tortuga. No, 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 no. Está vivo porque está mojada encima. No, chicos, pobrecita. Las olas, la村. No, espero. Can we have a morgue depack. No, 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 no. Adiós. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Una hora después ¿Cómo fue? Mira mi cara, ese besito Estamos muertos Casi están alimentando Vamos a probar ¡No! ¡Asquerosa de mierda! Sí, es un asco eso No sale de mierda No tiene nada ¡No! No, le falta más No, le falta un poquito Démelo vos Ando en mitad No lo comas vos Es un asco, Deniso ¿Y? ¿Te gustó? No es peor de sabor, pero ya me está picando ¿Le pica? Sí Está bueno No picaba Por ahora no me pica Hola, Blo Sí, Luis Hola, Blo 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 No, Marlene Marlene, no me jodas La cosa es de mala pelotura No me jodas 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 ¿Qué estás haciendo, chicos? ¿Qué estás haciendo? En español No me jodas ¿Qué? ¿Qué? Esto va a gastar plato Verpower, en inglés ¿Qué? No es una verdad ¿Qué? Buenas noches de rupturas amorosas Cosas extrañas y te suelta muy triste por lo que te paso pobrecita mira venimos a dar las penas un vino en la playita mira una foto re cool mirate mirate todos por las vidas mirate me tiro con vos me tiro con vos no 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 no